Ahora vamos a hacer la extracción del ADN de una naranja, como ejemplo de separación de los componentes que tiene, en este caso, el fruto. Esto se puede hacer con cualquier ser vivo, lógicamente, todos los seres vivos tenemos ADN. Pero en el caso de la naranja es muy cómodo. Pues tenemos que coger unos gajos y machacarlos. Para machacarlo mejor le vamos a echar un poquito de agua, pero poquita. ¿Y qué le vamos a ir echando? Ahí están las células enteras. Le vamos a echar jabón para que se rompan las membranas de las células. Y le vamos a echar también sal. Le vamos a echar también sal para que se abran, se estropeen, se desnaturalicen todas las proteínas que están haciendo que el ADN esté enrollado dentro de la célula. El ADN está tan comprimido, tan comprimido, que es muy chiquitito y ocupa muy poco. Pero ahora vais a ver que cuando le quitamos las proteínas que lo están manteniendo en esa forma, pues sí que podemos llegar a verlo. Ahora mismo tenemos aquí una mezcla heterogénea. Vemos perfectamente todos los componentes. La piel esta de la naranja. Lo que vamos a hacer en primer lugar es filtrar. Esta técnica la habéis visto como separación de los componentes en una mezcla en la que hay sólidos y hay líquidos. Para hacer un filtro se va doblando un papel manteniendo siempre uno de los piquitos. Este papel tiene que ser un papel fuertecito. Si tenéis papel de rollo de servilleta, que sea fuerte, que si no, no lo aguanta. Ya está. Simplemente se corta. Y ya tenemos el filtro. Ahora esto lo tenemos que poner en un embudo. Bueno, le apretamos así un poquito. Para que caiga bien el líquido. Ahora mismo lo único que estamos quitando son los restos grandes. La celulosa. Los restos grandes de la naranja. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Ahí abajo, ¿qué es lo que se está filtrando? Aparte del agua y el jabón que nosotros le hemos puesto, pues está pasando todo lo que hay en el interior de las células que hemos roto. Está pasando las proteínas, el ADN, otras sustancias. Y eso es lo que queremos separar, solamente el ADN. Lo ponemos en un tubo de ensayo, así transparente para que se vea bien. Y ahora tenemos que añadir alcohol. El alcohol lo que hace es que el ADN que ahora mismo está disuelto ahí en el agua, ya no esté disuelto, ya no es soluble. El alcohol no es soluble. Entonces, poco a poco, el ADN que va entrando en contacto con el alcohol precipita. Como antes hemos visto que precipitaba la sal, porque no la admite, pues como el alcohol no admite el ADN disuelto, se va a ir formando una hebra. Y vamos a ver el ADN ahí. Ahí ya empieza a verse, eso que parece una espumita como un algodón, eso es el ADN. Gracias. 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 Gracias.